hola amigos como están una vez más bienvenidos a mi canal de cocina para perros hoy vamos a hacer una receta súper fácil súper chévere y que ellos ustedes no saben cómo se vuelven locos el olor a pollo vamos a necesitar lo siguiente a continuación dos puntos vamos a necesitar un cuarto de perejil fresco así finamente picadito dos huevos grandes que sean orgánicos y son orgánicos mucho mejor media pechuga de pollo así ya como triturada o desmenuzadita pues si también me quiere desmenuzar una taza de harina de arroz integral y media taza de caldo de pollo abajito lo voy a dejar como se hace este caldito de pollo y esto es absolutamente opcional al final van a entender por qué esto no le dije que era pero son ojuelas de avena esto es más o menos como un cuarto de tacita dos huevos de avena y vamos a necesitar un 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 coso como se llama esto para uno vamos a necesitar una bandeja así con papel antiadherente para que no se nos peguen las bolitas de pollo que vamos a hacer bueno primero vamos a mezclar todos los ingredientes húmedos prepárense porque aquí nos vamos a ensuciar las manos de una manera espectacular esto es una terapia o sea si estás estresado prepárate porque esto te quita todo tipo de estrés mezclamos el pollito con los dos huevitos y con nuestra espátula amiga la verdad yo les voy a contar algo yo a esta espátula le voy a poner un nombre porque es la que he usado hace mucho tiempo para todos ellos esta espátula la uso o sea yo creo que hasta me baño con la espátula esta espátulita espectacular yo la amo suavecita y me da facilidad en el trabajo ahí estamos como mezclando el huevito con el pollito bien bien mezcladitos el caldito de pollo lo vamos a dejar para final vamos a poner el perejil vamos a poner el perejil y ahí los vamos revolviendo 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 a mi me fascina el olor del perejil o sea una cosa de locos a veces cuando yo voy a hacer mercado y cojo perejil o cilantro de repente tú me ves en mi carrito y me lo voy comiendo me fascina listo aquí ya tenemos entonces los huevitos con el pollito super super revueltitos revueltitos listo me oye no mentira bueno vamos a poner la taza de arroz integral pero esta no la vamos a echar toda así un sopetazo porque no es la idea la idea es ir viendo como se nos va como secando la masa la masita y vamos así y en cualquier momento tú simplemente haces esto y le dices adiós espátula no te necesito y aquí es donde viene el trabajo chévere de manos entonces vamos a empezar a revolver empezar a revolver como saben cuando vamos echando la harina la mezcla se va como un poco como chicluda y se le va a ir pegando a las manos eso salió volando un pez de pollo se le va a ir poniendo como chicluda miren se dan cuenta esto así como 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 flubber no se si se ve en la película flubber listo entonces vamos así revolviendo revolviendo y otro poquito más de harina así poquito a poquito vamos echándole la harina ya nos queda un trisito un un trisito otro poquito más y se fue toda la harina amigos se fue toda la harina listo entonces aquí lo vamos revolviendo la idea es que nos quede como les dije una masita como chicluda pero consistente o sea compacta porque como son bolitas de pollo necesitamos que queden compactitas y bien espectaculares vamos a meter las dos manos así y amasamos y amasamos y amasamos ustedes dirán pero bueno ella tiene un caldito de pollo ahí como para que lo va a usar como tenemos toda la harina ya aquí a veces la masa empieza a ponerse un poquito seca entonces necesitamos que se humedezca un poquito para que no queden las bolitas de pollo tan secas entonces lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es seguir amasando porque esta es la vida sabrosa del asiste bueno amasando tenemos miren esta delicia miren esto lo pueden hacer también con pavo de hecho con pavo queda espectacular yo no lo hice hoy con pavo porque no conseguí pero bueno la próxima le voy a enseñar una receta con pavo delicioso entonces ya tenemos esta masita compactica lo que vamos a hacer con el caldito es echarle un poquitito yo dije yo dije media taza de caldo de pollo no tiene que ser media o sea no van a usar la media taza entera van a usar como ustedes crean que sea mejor para ustedes y como les quede mejor la harinita esto va a ayudar a que se nos humedezca un poquito y al momento de hornear no sea la locura del sabor listo y si hacemos un bolón un bolón un bolón un bolón me siento como bueno no para en bolo hacemos las bolitas bueno hay unas mas grandes que otras pero bueno me aparte me aparte me aparte así bien bonitas bien lindas y tenemos nuestras bolitas miren esa belleza bueno tengo las manos llenas de pollo entonces lo que vamos a hacer ahora que yo les dije que íbamos a usar las avenitas de nojuela es lo siguiente vamos a esparcirlas arriba de las bolitas así bien espectacular para que queden tostaditas y les de como un gourmet a nuestras bolitas de pollo y así sucesivamente en todas aquí me quedo una super chiquitica super bonita esta va a ser para eso que tiene esta boquita chiquita chiquita listo entonces amigos ya tenemos en la bandeja nuestras bolitas de pollo lo que vamos a hacer ahora es ponerlas en la bandeja como están aquí y vamos al horno unos aproximadamente unos 35 minutos con un calor como de 180 200 grados dependiendo de tu horno igual la idea es que lo vayas revisando cuando ya tú veas que están doraditas que están ya como cocinaditas ahí es perfecto para que las saques bueno amigos ya terminamos nuestras bolitas de pollo huelen deliciosos se ven espectaculares miren que bonitas son demasiado lindas la receta la van a encontrar aquí abajo igual en la casilla por favor síganme en mis redes sociales en mi instagram donde también pongo recetas diferentes a las que pongo en mi canal les mando un beso super super lindo los quiero con todo mi corazón sean felices Cristo les dice chiquito 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 Gracias.